Oye Drake, tengo una pregunta. Dime Papu. ¿Por qué la mayoría tiene miedo a las espadas en este servidor si solo te atacan y vuelves a revivir? Yo tengo la respuesta. Nos estaba zapeando Papu. En este caso cuando Drake o cualquiera persona ataca a otro con la espada, esta persona ya nunca podrá revivir. Es por esto que todos tienen miedo. Ahora se me voy. Eso explica mucho. Denme todos sus Robux o los Mavos. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defendernos. Gracias Drake. Y ahora me surgió otra duda. Comenta tus dudas para responderlo en el siguiente video. ¿Qué harías si te ganaras 10 mil Robux? Lo primero sería comprarme mucha ropa. Y también bases de Brookhaven. Yo me compraría la Corblox. Tonta, pero eso vale 17 mil Robux. Pero yo ya tengo 7 mil tontita. Con 10 mil más ya me alcanzaría. ¿Qué harías si te ganaras 10 mil Robux? Muchos accesorios. Me gusta mucho cambiar de sombreros a cada rato. Y si me sobra, pues me compro algún pase de Slap Battle. ¿Qué harías si te ganaras 10 mil Robux? Lo repartiría con mi hermano. Él tampoco tiene Robux igual que yo. Eso lo haría muy feliz. Eres muy buen hermano, papu. Toma unos Robux. Muchas gracias, Drake. Comenta qué harías si ganaras 10 mil Robux. Sin ofender, pero qué horrible tu pelo, amiga. Y también que fea tu ropa, no hei. Ay, yo pensé que estaba bien. Sí, estás muy fea, pero sin ofender. Está bien. Yo también tengo algo que decir. ¿Qué cosa? Tus gustos musicales son la peor basura que he escuchado. Pero sin ofender, amiga, no hei. ¿Cómo te atreves a criticarme, tonta? Hei, pero te dije que sin ofender. Tú mismo me dijiste a mí de mi pelo y mi ropa. Pero tampoco es para que me critiques mi música. Lo mismo hiciste tú de mí. Así que no seas hipócrita. De mí nadie se burla. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defenderla. Detente, Drake. Yo me encargo. Te voy a arreglar un poquito esa cara fea que tienes, no hei. No sean hipócritas. Muero de hambre, amigo. ¿Me das tu burrito? No, bro. Consigue el tuyo. Pero es demasiado grande para ti. No te lo vas a acabar. Bueno, si no me lo acabo, se lo daré a los perros. ¿Prefieres darle un perro que a tu amigo? Me estoy muriendo de hambre. No es mi problema. Pensé que éramos amigos. Sí somos. Pero yo mi comida no comparto. Ya nunca más te daré robux. No, bro. No seas malo conmigo. Sabes que yo no tengo robux. Entonces dame tu burrito. No puedo. Me moriré de hambre. Dale like y suscríbete en 3 segundos para ayudarlos. ¿Qué pasó, papus? Quiero comida y mi amigo no me invita. Es que es mío. Pero puedes compartirle un poco. Creo que me voy a desmachar. Está bien, toma, amigo. Muchas gracias, bro. Es bueno compartir con sus amigos. Drake, yo te tengo más preguntas. Ya estoy listo para responderlas. Pero me dijo a mí. Silencio. Bueno, la primera pregunta. Hay un Drake verso. Así es. Existen varios tipos de Draquetacos en el universo. Puede haber Drake Tamales. O un Drake Tortilla. También podría estar yo ahorita mismo siendo secuestrado por un Slender en otro universo. Probablemente sí. Si alguien muere permanentemente por las espadas, ¿también mueren permanentemente por la pistola? ¿O sí pueden revivir? En este caso sí puede revivir. Ya que la pistola te desintegra y te manda a otro servidor. Baus, eso no lo sabía. Hagamos la prueba. Comenta tus preguntas para la siguiente parte. Me hice un cambio de outfit. Qué fea te ves, amiga. Yo de ti compraría otra camisa y otro pantalón. Lo haré cuando vuelva a tener robots. También te quería contar que saqué 8 en matemática. Estoy muy feliz porque aprobé. Yo saqué 10, amiga. Fui la mejor de la clase. Felicidades por ti. Gracias, amiga. ¿Ya viste que a nuestra amiga le compraron un iPhone 13? Estoy muy feliz por ella. Antes tenía un celular que parecía un ladrillo. ¿Qué recién tiene el iPhone 13? Yo tengo iPhone 15 Pro Max. Amiga, no tienes que ser la mejor en todo. ¿Me tienes envidia? No lo puedo creer. Pensé que éramos amigos. Si eres mi mejor amiga. Pero me molesta que siempre presumas que tienes mejores cosas. Ese no es mi problema. Dale like y suscríbete en 3 segundos para darle una lección. Tienes que ser más humilde. Así es. A mí me molesta que te guste presumir. Me tienen envidia par de tonta. Me iré a buscar otra amiga. Sean humildes, papus. Esta es la mejor época del año. El verano es lo mejor que hay. Estás loco. Es insoportable este sol. Muchos mosquitos y mucho calor. No se puede dormir. Estoy sudando como cerdo todo el día. Eres un dramático. El verano es la mejor estación del año. Puedo ir a la playa todos los días. El invierno es mucho mejor. Estás abrigado tomando algo calientito. Sin estar sudando hasta por respirar. Para mí mejor es la primavera. Nadie pidió tu opinión. Sí, cállate mejor. Disculpen, papus. Dale like y suscríbete si prefieres el verano. Comenta si prefieres el invierno. ¿Y tú cuál prefieres? Yo prefiero Brawl Stars que Roblox. Es mucho más divertido. En Roblox ya no hay nada que jugar. Roblox tiene miles de juegos. Pero todos aburridos. Es cuestión de buscar el que te guste. Yo sigo jugando Evade o Doors. O si quiero estar tranquilo juego Brookhaven. Yo busco acción y diversión. Por eso Brawl Stars es mucho mejor. Ya deja de jugar Roblox. No lo haré. Yo sí prefiero Roblox. De lo que te pierdes baboso. Oye papu, ten más respeto con tu amigo. Comenta si prefieres Brawl Stars. Dale like y suscríbete si prefieres Roblox. ¿Y tú qué opinas? Ya tengo las nuevas preguntas del día de hoy. Dale pregúntame. Oye es mi canal. Yaya mi joya. Santi pregunta. ¿Prefieres a los Bacon o a los Slender? Yo prefiero a los Bacon. Pero también ayudaría a un Slender en problemas. Yo prefiero a los Slender. Oe que. Dominic Game pregunta. ¿Existe un Skibidito y late escondido o ya no existen en tu mapa? Pensé que nadie lo había notado. Pero ahora se los enseñaré. Vamos Drake. Tenemos al único Skibidito y late encerrado. Porque si lo dejamos libre comienza a multiplicarse. Y volvería al caos a este mundo. Entonces es muy peligroso. Así es. Ya llegué chicos. Oye pobrecito está encerrado. Ya puede ser libre amijito. Comenta tus preguntas para la siguiente parte. Soy nuevo en la escuela. Espero tener muchos amigos. Tú eres el chico nuevo. Si soy ese. Una nueva víctima. Ahora dame tu comida. No te lo daré. Es mía. No sabes en qué problema te has metido. Voy a molestarte todos los días. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defenderlo. Deja de molestar al Papu. Cállate tu tocino. Yo molestaré a ese tonto si yo quiero. Y nadie me va a decir lo contrario. No hate en Bolle. Vamos a jugar bola de hoja Papu. Vamos. Pero eres malísimo en ese juego. Al final terminas muriendo siempre. Pero solo quiero divertirme. Está bien manco. Estuvo divertido. Yo no sé cómo te has divertido tú. Solo te la pasaste muriendo primero. Así me divierto yo. Qué tonto eres. Mira ahí está la chica que me gusta. Esa tilina es muy bonita para ti. Tú eres feo y aburrido bro. Nadie va a querer ser tu novio. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defenderlo. Deja de criticar a tu amigo. No lo estoy criticando. Solo le digo la verdad como es él. ¿Pero no te has puesto a pensar cómo me siento? No me importa cómo te sientas. No sean amigos de personas tóxicas. Free Fire es mucho mejor que Roblox. Hasta tenemos una colaboración con Skibit y Toilet. Pues en Roblox tenemos a Arsenal, que es uno de los mejores juegos. Es el juego repetitivo y aburrido. Free Fire tiene muchos mejores modos de juego. Más ropa y más emote. Eso también hay en Roblox. Nadie podrá ganar a Roblox. Hay millones de juegos muy divertidos. Mucha variedad de ropa y emotes también. De igual forma Free Fire le gana a Roblox. Ya no peleen chicos. Comenta si Free Fire es mucho mejor que Roblox. Dale like y suscríbete si Roblox es el mejor juego. ¿Y tú qué opinas? Parte 4 de respondiendo preguntas. Tan rápido la parte 4. Al parecer a la gente le gusta que aparezca. Sí claro Roblox. Benjamín pregunta. La espada mata interesados y ladrones. Así es. La espada está destinada para matar interesados y ladrones de cuentas. Ya que esos Robloxianos son muy malos. Y no deberían estar en este servidor nunca más. Qué fuerte todo eso Roblox. Así son las cosas acá. Rando pregunta. ¿Por qué siempre cuando sacas la espada se quedan quietos y no corren? El miedo que causa la espada los hace estar quietos. Si corres es muerte segura. La única solución es que alguien te salve o convencer a esa persona que no lo haga. Es por eso que siempre voy rápido a salvar a los papus. Como siempre acá hacemos las pruebas. Sacaré una espada y quiero que corras Pepe. Oeke. Atento Pepe. Comenta tus preguntas para la siguiente parte.